Preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús Primero, Rosario del Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confíe en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor, y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús Que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto Y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado Por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh amable Salvador Que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesucristo Dios, que por un infable milagro de caridad, te dignaste entregar tu corazón a los hombres, a fin de ganar enteramente sus corazones. Escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados, de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagras los afectos de tu tan amable corazón. Ya que lloramos y detestamos de todo corazón los impíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares, estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado, y que durante toda la eternidad, alabemos dignamente el amor que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos, a ti que vives y reinas con el Padre, y en unión del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Segundo, letanías al sagrado corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre eterno, Dios de los cielos. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo, en el seno de la Virgen Madre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de Majestad Infinita. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, corazón de Jesús, dignísimo de toda la alabanza, corazón de Jesús, re y centro de todos los corazones, corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias, corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan, corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, corazón de Jesús, saciado de oprobios, corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos, corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, puente de toda consolación, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, Vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, Delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Omnipotente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo Y a las alabanzas y satisfacciones Que te dio en nombre de los pecadores Y concede propicio El perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo Que contigo viví reina En unión con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén Tercero Meditación del día Día vigésimo quinto Te pido que repares Por todas las almas consagradas Hijo mío Por ti lo he hecho todo He descendido del cielo Para ofrendar mi vida Como holocausto de amor Mi sagrado corazón Es altar de inmolación En el que los santos se hicieron santos Mi sagrado corazón Es refugio de amor para todas las almas Sin exceptuar a los pecadores A ellos les amo Por ellos Por ellos Terramo lágrimas Por ellos me hice mártir del Gólgota Pensando En que este gesto de amor Transformaría el corazón De todos los hombres Pero Lamentablemente No todos me aman No todos me aceptan Como el amo y señor de sus vidas No todos creen En mi inventiva de amor En el altar En el santo tabernáculo Me encontrarán Como el rey de reyes Y señor de señores Me encontrarán Como el rey del más alto linaje Que espera recibir De todas las criaturas En la tierra Adoración y gloria Te he llamado Y has sido dócil A mis inspiraciones Has respondido A los toques de amor En tu corazón Y mis palabras Son caricias para tu alma Mis palabras Son dulce néctar Lluvia de gracia Torrencial de misericordia Y como has perseverado En mi caminar Como en tu corazón Está firme la decisión De consagrarte A mi sagrado corazón Y de ser mi fiel discípulo Hoy quiero pedirte Reparación Por los pecados cometidos Contra la sagrada Eucaristía Hijo mío Muchas almas Se atreven a recibir Mi cuerpo y mi sangre preciosa En pecado mortal Sus corazones Son como puñales De doble filo Que me destrozan Y eren mi divino corazón Algunos Que se hacen instrumentos De Satanás Se atreven a destronar Al rey de su palacio Y soy pisoteado Soy profanado Recibo De la mayor parte De los hombres Ingratitudes Irreverencias Sacrilegios Frialdades Y desprecios En este sacramento De amor Repara Las injurias Que mi divino corazón Recibe En todos los altares De la tierra Como apóstol De mi sagrado corazón Te pido que repares Por los ultrajes Que recibe mi corazón De parte de muchos enemigos Enemigos Que me quieren destruir Enemigos Que quieren inducir En las almas Que mi presencia eucarística Es solo un símbolo Un simple recuerdo De un jueves santo Cuando mi divino corazón Late Y palpita de amor En la hostia consagrada Tantos enemigos Que no quieren vivir De acuerdo a mi evangelio Tantos enemigos Que quieren arrancar Del jardín De mi divino corazón Algunas rosas Algunos claveles Que he plantado allí Donde el agua viva De mi amor les nutre He puesto mi mirada de amor Y de misericordia en ti Por eso Quiero valerme de tu miseria De tu nada Para que suplas Todo el amor Y la gloria Que no recibo De todas las criaturas Como apóstol De mi sagrado corazón Te pido que repares En nombre de todos Los hijos de mi iglesia Iglesia que es una Santa Católica Apostólica Y romana Iglesia Cuyo máximo representante Es el Papa Los pecados De cada uno De los hijos De mi iglesia Me han llevado A una nueva crucifixión Agonizo Estoy pronto En dar mi último suspiro Por eso Camina siempre En dirección Hacia mí Evita caer En los engaños Y seducciones Del mundo Mi sagrado corazón Es el mejor De los escondites Para cuando te sientas Perseguido Y asediado Mi sagrado corazón Es el oasis De paz Para cuando tu corazón Se encuentre Turbado Intranquilo Y repara Y repara Además Por algunas Almas Queridas De mi divino Corazón Almas Que por ciertos Momentos Me lastiman Almas Que ya me Conocen Almas A las que Les he favorecido Con algunas Gracias Extraordinarias Como me Hieren Como me Maltratan Como apóstol De mi sagrado corazón Te pido Que repares Por todas Las almas Consagradas Ellas Son porción Amada De mi divino Corazón Y están Llamadas A vivir En perfección En virtud En santidad Ah Mis ojos Están puestos Sobre ti Te he Amarrado Tiernamente Al cordel Dorado Que sostiene Mi túnica Blanca Y resplandeciente Te animo A que te consagres A mi sagrado corazón Y seas Mi fiel discípulo Cuarto Oración final Oh corazón Divino de Jesús Digno de la adoración De los hombres Y de los ángeles Oh corazón Inefable Y verdaderamente Amable Digno de ser Adorado Digno de ser adorado Con infinitas Alabanzas Por ser fuente De todos los bienes Por ser origen De todas las virtudes Dame la gracia De reparar Las injurias E ingratitudes Proferidas A tu amante corazón Oh corazón Dulcísimo De Jesús Yo te adoro Con todas las fuerzas De mi corazón Te alabo Y te ofrezco Las alabanzas De todos los más amantes Serafines De la corte celestial Y todas las que pueda darte El corazón De tu santísima madre Amén